Caja Buenos Aires presenta Señoras y señores muy pero muy buenas noches dándole la bienvenida a la hermosa y bonita República Mexicana Estados Unidos y Costa Rica este es tu programa número uno de la Barra Nocturna bienvenidos a El Show adelante señor Ernesto Chavana muchas gracias Ramón Montoya buenas noches hermosa República Mexicana todo todo bien lo quiero esta vida no sé qué hacer sin él no la puedo entender hoy sé que lo amo pero hoy quiero bailar solo contigo hoy quiero soñar que tú eres mío hoy te daré todo mi amor en un abrazo te tira agua se le cae por favor no sé qué hacer me dijo con certeza que no es más emoción que romper los hombres para los sueños salvar la vida ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, venga, venga! ¡Orden! 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 ¡Vamos a los videos, por favor! ¿Cuál es su video, Gisela? ¡Ay! ¡Ay, Juan! ¡Déjenme siento! ¡Saludos a todos los que nos están viendo ahorita en casa! ¡Mi video se llama Mejor que el Watifor! ¡Póngale! ¡Qué talento! ¡Hala! ¡Ese sí te ganó, Polán! ¡Ese sí tiene talento! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Sí te ganó, Watifor! ¡Gungan! ¡Felicidad! ¡Gunanten! ¿Felicidad? La que tú quieras Te sostengo el micrófono para que le pegue Para todas aquellas personas de la época De mi época ¿Quién no se acuerda de esto en inglés? Oye, Sandy Fry And this up and I You and it from and I You and it from and I Vete los instrumentos, papi Eso, eso Usted puede, usted puede Yo te la... Ahora sí, y dice Pero no se escucha bien No se escucha bien Ese video me divierte Me divierte ¡Ande! Muy buenas noches a todos ¡Ande! Ella quiere lento Ella quiere lento Lento, lento, lento Hasta el piso Perreando 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 Estás desu... ¡Ah! Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio Y no lo respetas Guarda mi número Y de ti la prueba Guarda mi foto Escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta 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 Chavi Es que yo estoy un poco triste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que estoy muy triste ¿Por qué? Demasiado triste ¿Por qué? Que siempre que bailo Chavi se voltea ¡Ah! Enorma ¿Por qué lo hace Chavi? Es que todavía quiero dormir En mi casa Ok, está bien Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio Y no lo respetas Guarda mi número Y de ti la prueba Ya Ya ¿Cómo quisiera ser Chavi? Síguele Roger Síguele Roger Un besito Juani Vamos a ver mi video Que se llama El ojito ¿Qué estás comiendo ahí Chav? Vemos como Está comiendo pollito Y de repente ¡Ay! ¡Y le salen los ojitos! Antonio lo supera Chavis ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! Antonio lo supera Ya tiene su disfraz de Halloween Está sorprendente ¡Qué miedo! Recreación con Antonio Por favor Pásenle frente papi Convive Ándale ¿Puede Antonio? Sí puede ¡Altonio lo va a intentar! Señoras y señores No lo intente usted en casa ¿Para qué quieren micro papi? Solo los profesionales Lo pueden hacer Después de la sanitizada Que le da el doctor del año A la cámara por favor A la cámara ¡Ay! ¡Hazlo bien! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo bien! Un poquito lo va a abrir mi bebé Así ¡Hazlo! 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 Uno le está dando vueltas A ver ahí Míntale ahí Ese video me asusta ¡Lo de Benita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio Y no lo respetas Guarda mi número Mi mentira secretas Guarda mi foto Escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta, 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 coqu ¡Socorro! ¡Hola! Ya. Ya. Mana, tu video, mana. Corre, corre. Lo divinita del socorro, ya. No, ya cuando hice eso, ya. Se me ha enojado. ¿Cuál es su video? Mi video siguiente se llama Se le salió el aire, así como a mí tantito. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Una sobala. ¡Adelante! Una buena sobala. Así a cualquiera se le sale. Pero ¿por qué se sigue aventando, hombre? ¡Oh! Con razón. ¡Oh! Ese video me duele. ¡Ay! ¡Mucho! ¡Va a dar de lucido, Chavis! ¡Qué ridículo! Te cambio. Hago un paréntesis en la mesa del virus social. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que Florecita ya cortó con... ¡Con... Vino el programa? ¿Qué? ¡Ay! ¡Diprófano! ¿Por qué, Florecita? Con razón vino al programa. ¿Qué pasó, Florecita? No, no pasó nada, señor Chavana. Ya terminaron. Viene muy radiante, muy... Muy asoleada. No, todo... Todo es igual. Eso creo. No, según me enteré, porque soy periodista... Ok. ...de que por alguna razón Jorge ya no está aquí con nosotros y usted sí. Anda en Saltillo. Ah. De lo que ustedes no saben. Ni la verdad. A mí me mandó un WhatsApp y me dijo, amiga, yo ya no ando con Florecita. Ah. Así a mí me dijo. Pues me voy enterando, señor Chavana, es que yo andaba de vacaciones. ¡Festéjelo! Sí. ¿Con quién andaba en las vacaciones? Con amigas, mi hijo. Con ellas me fui porque cumplió años y lo festejé en la playa. Con razón, ayer me habló. Ay, qué pa. Sí. Pues Jorge ya asegura que terminaron su relación solamente por eso. ¡Adelante con su video! ¡Báilale, mami! ¡Báilale! 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 ¡Ay, Dios mío! Y te vi es el chico. ¡Tú, lo que eres una coqueta, tiene a tu novio y no lo respetas! ¿Cuérdate mi número, y le envidaras de cuentas, cuérdate mi foto o escondidla en la cabeza? ¡Tú, lo que eres una coqueta, 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 coqueta. Coqueta, coqueta. ¿Qué? Ahora sí. Se ve todo. ¿Cuál es su video? Ya apareció un girasol. Chavis, yo quiero decir algo, Chavis. Adelante. Mi amigo personal y mi roomie, Jorge Morales, ya no está. Un momento, un momento, Florecita. Dígame, dígame. ¿Qué quería decir, argentino? Yo quería decir que mi amigo personal y mi roomie, Jorge Morales, ya no está con Florecita. Hoy cambiamos las chapas. Ya. No entro. Se acabó, Florecita, que venía bastante seguido, que lo quiero decir también. Pues, me declaró soltera. ¡Órale! Libre soy. Porque tal soltera, a ver, tal amor. Por eso ya no se enamora. Tal soltera, a ver, tal amor. Por eso no va a cambiar. Florecita, está soltera. ¡Flor! ¡Flor! ¿Cómo? ¡Flor! Manda, manda. La que ya no está soltera, es lo divinita. No traes micrófono. Dame chance de hacer tu maceta, mi flor. Este, por el momento, no estoy disponible. Ah. Lo que podríamos hacer es llegar. ¿Cómo Jorge manda, que ya no está con ella por un mensaje? ¿Cómo no le dijo nada a ella? No, no, para, para, para. Ahora va a venir Jorge. Ahora viene Jorge y lo aclara todo acá. ¿Dónde está Jorge? Ahí está viniendo. Ah, viene. Ahora viene. Aquí está el representante de Jorge. Jorge ya había hablado. Déjelo. No, porque saltan a defenderse entre ustedes. No, 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 no. Habla. Y nosotros también nos defendemos entre nosotros. O sea, Jorge ya había hablado con ella, porque ella dice que... Problema de Jorge y de ella, no están juntos. ¿Y tú qué estás hablando? ¿Qué más querés saber, Mamu? ¿Qué más querés saber? Habla, papi. Y Ludivinita no está más soltera, también lo quiero decir. Y voy a seguir peinándolo todo. Y una tinta vez. Siempre regresa. Soy periodista como Chavis. Siempre regresa arrepentido. ¡Ay! Gracias, Roger. Muy fuerte. Usted, usted está diciendo que Ludivinita también va a su casa. Ah. No sé, me parece que va a empezar a venir. Ah. ¿Pero por usted o por Jorge? Ah. No tengo esa información. No, por mí o no, por mí no. ¿Con tu hermanis? No, mi hermano no vive conmigo. Siempre regresa el arrepentido. Como que no encuentra en otras partes lo que yo le dije. ¡Ah! O sea, que dijiste que Florecita no encontró en Florecita. Es que perro es perro. No sé, no puedo decir. Oiga, Florecita, pero... Dígame. ¡Ay, la perro es perro! Fue muy rápido. ¿Mandé? Fue muy rápido esto. La semana antepasada ya eran novios y ahora ya no. Son 15 días después. No sé qué pasó, señor Chavana. Yo me fui de vacaciones, todo muy bien con la familia, regresé y me voy enterando. O sea, así como todos ustedes, me voy enterando. Pues qué lástima que no haya hablado. ¿Qué opinas, Conan? ¿Quieres contar un chiste? No, yo digo que... ¿Quieres sueño? No, no, es que sinceramente no entiendo yo lo que están diciendo. O sea, tú cortate con Jorge. No, no, yo no sabía. O sea, realmente yo llegué a Monterrey hoy, me voy enterando porque ni siquiera pues tuvo el valor de darme la cara, pues para decirme más que nada. Que venga, que venga. Pues aquí tengo un mensaje que le envió Jorge a uno de nuestros compañeros. Según veo, es una fotografía que viene manejando. Flor, dice, no sé si haya ido, Flor, que haga yoga con quien quiera, ya no andamos. Buenas tardes, señor Chavana. Aquí está el WhatsApp. Soy Jorge. Porque lo tienes de brazo, lo tienes de menso. Déjame mover aquí el número. Ay, Jorge, qué bárbaro. Pues él se lo pierde, señor Chavana, otro lo disfruta. Me están preguntando que cómo lo disfrutan. Pues ahí vemos, vemos cómo lo disfrutan. Están anotando varios. Judith, un saludo. Red King, señor Chavana, me gustaría ser parte de su programa. Y yo soy luchador. Y si me da la oportunidad, mañana voy a su programa. Fabio López, ya no invita a Conan. Está bien que es show, pero solo pierden tiempo en cosas inútiles. Ala. Ah, ya dile a Conan que deje de hablar. Válgame, le están pegando con todo a mi querido. Nada más ustedes, amargados, porque en realidad, un saludo para toda la gente de millones y millones que me escriben. Saludos. Y un saludo también para los amargados. Conan, eres el mejor. Gracias, mi reina. ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo? Hasta la vista, baby. ¿Qué dijiste? Mi reina. ¡Ay, no! Ahora sí, ella es... ¡Aleida! ¡Muchas alemas! Te volví a probar. ¡Ya vi! 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 Nueva novia de Jorge. Es ella más que yo, ella, cuéntame qué te da, que no te doy, ella. Es en ella quien piensas junto a mí, necesito saber si la tienes. Es ella más que yo, ella, cuéntame la verdad. ¡Oh, Dios, la vestida de salida y sal. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo, bañado en su dor Lluviendo las montañas de su cuerpo No te pares, por favor Al calor del mediodía Combate salvaje ¡Venga! Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más La sed entre las cenizas Volviéndolo a encelar Tocas y de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida La larga ventanilla Él es bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de vera Él es bello, 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 peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar, pero me muerdo la lengua ¡Ey! 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 Ahora sí Vamos con el video Totalmente en vivo Canta muy bonito ¡Qué padre! ¡Qué alegría! Su video Su video El video, mami ¡Qué emoción, Chavis! Mucho, ¿cuál se llama? El siguiente video es Marty McFly ¿Qué? McFly 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 Vamos a verlo Aquí me topo con Marty McFly En la avenida Morón En la avenida Morón Esprieto En la avenida Morón Esprieto ¡Sí! No sé hacia dónde va ¡Wow, Chavis! Yo creo que viene a darnos ahí algunas noticias ¡Oh! Mira, ahí es el volver al futuro Y yo, es Marty McFly Esto ya está peligroso ¡Wow! Aquí me topo con Marty McFly Me gusta esa película Porque sale mi colega En la avenida Morón ¡Ese video nos gusta a todos! Está muy feíto, Chavis Florecita no había presentado su video Así es que, Florecita Por favor, presente su video Te mami El siguiente video es Cuando la comida te come Cuando la comida te come Vamos a verlo Cuando la comida te come Vemos cómo están los tres ¡Adiós! ¡Ay no! ¡Lo volvió Chavis! ¡Adiós! 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 ¡Ese video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me divierte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicas! ¡Llegan los tres mostetos! ¡Adiós! 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 ¿Quién me lo mandó, señor Joe? ¡Adiós! 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 ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? ¡Qué es esto, Sandra! ¡Sandra! ¡Ay no! ¿Ya estáis oído? No vayan a poner ahí a las nuevas solteras. ¡La nueva soltera! ¿Quieres pasar? ¡Ay, no! ¡A Floricita, no! ¡A Floricita, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡La nueva soltera, no! ¡A Floricita, no! ¡Muchachos! ¡Preséntense el video, por favor! ¡Y otra vez! ¡Angie, otra vez! ¿El video es...? ¡Presenta este! ¡Este chiquito! Señor Chavana, pero que me baile el grandote. ¡Preséntalo! ¡Vamos a ver! ¡Pura agua desperdiciada! ¡Mamá, mami! ¡Y ok, vamos a ver! ¡Qué lista! ¡Pura agua desperdiciada! ¡Que le baile el grandote, Chavi! ¿Cuál quieres? Ella pidió que le baile el grandote. ¡Ay, no! ¡Ella es Angie Enamorada! ¡Ella, esta suowita! ¡Ella es Gruta! ¡Ella es Gruta! ¡Ella es Gruta! ¡Ella es Gruta, Ed! Una pausa y volvemos a... No le cambies a tu pantalla, se puso color de hormiga, eso. Vamos y regresamos, esto es... ¡Eso! Regresa el especial más terrorífico de nuestra televisión. ¡Eso! Especial de Halloween 2020. Con el elenco de Viva David. Aficionados. El show musical. Adrián Marcelo presenta... Desvelados. Buenas noches, don Fema. El show. El ritmo. La participación especial de Edwin Luna. Jim Flores. Especial de Halloween. Martes 27 de octubre. Por Canal 6. Nos acompaña el licenciado Gerardo Anderud, director general del centro de la columna vertebral. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Chavana, muchas gracias. Oye, con todo el tema de contagios, ¿qué buena noticia le tienes a las personas que ya fueron diagnosticadas con una o varias hernias de disco? La excelente noticia es que usted no se tiene que operar. ¿Y qué significa operar? Entrar a un hospital. Entrar a un hospital sabemos que aumenta el riesgo de contagio. Nosotros en el centro de la columna vertebral tenemos un tratamiento sin cirugía, sin ningún riesgo ambulatorio, donde además hemos preveído todos los protocolos de seguridad y de higiene para que sean considerados como espacios seguros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no arriesgarse, ir al centro de la columna vertebral, a someterse a un tratamiento sin ningún riesgo y además mucho más económico que lo que cuesta una cirugía, lo cual es un tema importante hoy en día. Si ustedes marcan al 800 columna y dicen que nos vieron aquí contigo, Chavana, su consulta solamente va a costar 500 pesos. Es una gran oportunidad que hay que aprovechar. No se arriesgue usted a una cirugía de hernia de disco. Marque al 800 columna y por favor, no se acostumbre a vivir con dolor. Gracias. Gracias a ti, Chavana. Hospital San Jorge, el hospital con calor humano, presenta. Buenas noches, les saludo a Lisbeth Boralska, esto es Telediario al Minuto. En Nuevo León se ha reportado un incremento en el número de contagios y defunciones, por lo que las autoridades analizan regresar a las medidas de confinamiento en el estado. En cuanto a las cifras reportadas por COVID-19 en las últimas horas, el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, informó que hasta el momento ya suman 74.880 casos acumulados y 4.146 defunciones. Y a nivel nacional, la cifra de defunciones por COVID-19 llegó a las 86.338, mientras que los casos confirmados acumulados subió a 854.926. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, señaló que 97.627 personas son sospechosas sin posibilidad de resultado, 176.742 sospechosos sin muestra y 33.886 son sospechosos con posibilidad de resultado. El clima con Jessica de Luna. ¿Cómo están? Buenas noches. En el apunte del pronóstico del tiempo, durante las primeras horas de este próximo martes, esperamos un cielo medio nublado con bancos de nubes bajas. La temperatura inicial estará marcando los 22 centígrados y después esa capa de nubosidad poco a poquito va a ir decreciendo para dejar cielo parcialmente soleado, una ligera probabilidad de precipitación entre un 10 o 20 por ciento, tiempo brumoso y caluroso. La temperatura máxima alcanzará los 33 y al concluir esperamos pocas nubes y 26 centígrados. Es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenas noches. En una hora más información los espero. Buenas noches. Hospital San Jorge. El hospital con calor humano. Presentó. En el hospital San Jorge. Estamos contigo. Contamos con profesionales médicos para brindarte un servicio de excelencia. Apoyados de un alto desarrollo tecnológico que permite garantizar la seguridad y confianza que mereces. Hospital San Jorge. El hospital con calor humano. ¿Necesitas un préstamo? ¿Quieres empezar a ahorrar? En Caja Buenos Aires tenemos el crédito a tu medida. Abre tu cuenta con nosotros y obtén los beneficios por ser socio. Además, obtén un descuento por pronto pago en todos tus préstamos. Llama al 8157-7500. Ahorro y préstamo a tu alcance. Solo en Caja Buenos Aires. Ellos pagan solo una parte de la tarjeta porque saben que pueden liquidarla después. Gracias a que saben cuántos intereses van a pagar. Porque con BBVA, tú mandas y decides la cantidad que más te conviene en la app BBVA. Que ahora es tu asesor financiero. BBVA. Creando oportunidades. ¿Estás harto de usar tantas cosas para hacer una pasta? Llegó UFO, la pasta en 5 minutos. Con su turbodrenado. Lo que siempre me he querido. Y está deliciosa. La pasta. La pasta. La pasta. Solo UFO es la pasta en 5 minutos. ¡Prueban allá! El desarrollo y la estimulación de tu hijo es lo más importante para ti. Por eso, presentamos la nueva Cognita Gold 3. Su formulación exclusiva con alfa lípidos estimula las conexiones neuronales y su capacidad de aprender. Nueva Cognita Gold 3. Lo excepcional se aprende. ¿Comemos? Aunque estemos lejos, hay algo que nos une. Doña María. Todos somos mole. Somos el mole de México. En la Casa Encantada, encontrarás todo lo que necesitas para celebrar Halloween en esta nueva normalidad. No lo dejes pasar. Visita alguna de nuestras 14 sucursales 100% sanitizadas, así como nuestra tienda en línea. Todo en disfraces, novedades y más, solo en la Casa Encantada. Es increíble lo fácil que es estrenar aquello que tanto quieres con el 1, 2, 3 del Crédito Coppel. En tres sencillos pasos. Uno, anímate y pregunta por tu Crédito Coppel. Dos, busca en tienda, en nuestra app o en coppel.com todo lo que necesitas. Y tres, compra eso que tanto quieres para ti y tu familia. Con tu Crédito Coppel, eso que tanto quieres, es tan fácil que ya lo tienes. Carrera Todos Somos Uno, desde casa. Sé parte de la carrera atlética virtual más grande de México. Participa y llévate tu increíble kit. Inscríbete ya en www.mmradio.com, diagonal, la carrera. Primero de noviembre, 5.30 de la tarde, por Canal 6. Un hogar feliz es aquel que se alimenta del amor y cariño de la familia. Por ello te presentamos Arcadia La Silla. Un lugar único para vivir con increíbles amenidades, juegos infantiles, áreas de picnic, cancha y más. Llámanos y conócelo desde tu hogar en el tour virtual. Vive en Arcadia La Silla, la mejor vista a las montañas en Juárez. Un hogar sólido, una vida feliz. Revístete con Liverpool, entrena con tus jeans unos minutos y pijama de nuevo. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Mañana es lunes. Apaga, duerme y recupera tu descanso. Sub-Z es melatonina, el inductor y estabilizador fisiológico del sueño. Blim TV, más megas al domiciliar, llamadas ilimitadas e Easy TV. Hay más, incluye el entretenimiento de Netflix. Sí, Netflix, con todas sus películas, series y producciones originales. Con Isigo, lo llevas contigo. Esto es Easy Unlimited 100, todo el entretenimiento en un solo lugar. Cuando necesito dar el extra en mi día, Gemina Más Energía es mi gran aliado, porque está adicionada con Nutri-Y, que contiene complejo B, magnesio y zinc, nutrientes que me dan la energía que necesito para seguir adelante. Prueba la nueva Gemina Más Energía y prepárate para rendir más durante el día. ¿Alguna vez se ha preguntado qué haría su familia si usted falleciera? En Jardines de la Sierra, sabemos que son momentos muy difíciles, donde se necesita apoyo. Por eso, le recomiendo que se acerque a Jardines de la Sierra, una empresa 100% regiomontana, con más de 15 años de experiencia en la rama funeral. Jardines de la Sierra nace de la necesidad de brindar apoyo de calidad a costos accesibles por medio de financiamiento o planes que se adapten a la medida de cada uno de sus clientes. En Jardines de la Sierra, permítanos darle la mano cuando sea el momento de partir, dando la tranquilidad a los tuyos y cumpliendo tu voluntad. Con asesoría y acompañamiento, apoyo legal y psicológico, llámanos al teléfono o visita nuestra página de internet que también aparece en pantalla. En Jardines de la Sierra, encuentra la tranquilidad y el servicio que tú te mereces. Jardines de la Sierra, encuentra la tranquilidad y el servicio que tú te mereces. Jardines de la Sierra, encuentra la tranquilidad y el servicio que tú te mereces. Y ya estamos de regreso con los videos más divertidos y polémicos de todo México. Esta es la mesa de... ¡El show! Adelante, señor Ernesto Chavana. Gracias, voy a hacer otro paréntesis, perdón. Pero está llegando al estudio Jorge. Jorge, adelante. ¡Qué nervia! Jorge, adelante. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuéntanos todo. Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Amigo, vente aquí conmigo. Lo que pasa es que se ventiló en este programa y su roomie habló como su abogado y dijo que ya no estaba usted con Florecita y nosotros le dijimos a Florecita que si ya no tenía pareja y dijo que ella desconocía que ya no andaba con usted. ¿Qué pasó? Pues yo tengo como tres días mandándole mensajes y no me contesta. Yo pensé que ya por eso mismo ya cada quien por su lado. Que le hablo, le digo, ¿dónde estás? Te quiero y la madre y no, no me contesta. Tranquilo. Tranquilo. Estás muy enojado, Jorge. ¿Me puedes enseñar el WhatsApp? Yo borré todo. Yo borré las conversaciones y todo. ¿Qué habloqueaste? O sea, estás muy enojado. Estás muy, te veo muy enojado. Pues, pues más o menos sentido. Ay, estamos re enojados. Florecita, ¿algún comentario? ¿Qué da risa? Pues la verdad, señor Chavana, es que sí me quedé dos días incomunicada porque estuve en Tulum y no había señal. Mentira, yo he ido y sí hay. Bueno, tengo conocido. Bueno, en la zona en la que ella estaba seguramente no había señal de teléfono. No, además, llegué a Monterrey y mi celular se descompuso. De hecho, mire, este teléfono me lo prestaron, este no es mío. Mi teléfono me lo están arreglando porque me quedé sin teléfono. De hecho, le mandé un mensaje. ¿Qué te lo prestó, mami? Un compañero de trabajo. ¡Ay! ¡Un compañero de trabajo! ¡Amigo! Acuérdate que sabor, por favor, se paga, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué disañosas! ¡Qué mala onda! ¡O sea! ¡Ah! ¡Eres satanás, dice! ¡Un compañero de trabajo! ¡Ay, yo lo aprecio! No presta el celular, Chavito. Pues tienen sus nietas porque es un señor ya grande. ¡Está! Silencio, por favor, respeto ante todo. Yo puedo decir algo. Respeto a Florecita, por favor. ¿Qué quiere decir? Yo nada más voy a decir una cosa. ¿Y por qué se mete usted? ¿Por qué? Yo también en su momento... ¿En su momento? ¿Qué quiere decir? Silencio. En su momento me importó mi compañero Jorge, que ahora es mi compañero. Yo cuando me quedaba sin señal, buscaba alguna amiga que estuviera cercana para poderle marcar a mi novio. Y poderle decir que me había quedado incomunicada. Eso no es pretexto. Pero, ¿cómo me voy a comunicar si nadie con las personas con las que estaba tenía señal? O sea, ninguna. Hasta que llegué al hotel, le escribí, le dije, oye, no tengo teléfono. ¡Punto! Ahora... Silencio. El doctor está todo mojado. La dama... Buenas. ...fue a Tulum... Ah. ...de vacaciones con su hijo. Es correcto. ¿Cómo se atreven a dudar de ella? Si ella ha sido muy clara en decir, me fui de vacaciones, señor Chavana, y lo dijo aquí, públicamente. Y me fui con amigas, no dijo amigos, dijo amigas. Y me fui con mi hijo. Con su chuga. ¿Qué acaso no merece el beneficio de la duda? ¿Qué acaso nadie de ustedes se ha quedado sin señal? ¡Nadie! ¡Qué bárbaras, qué mentirosas son! Porque todos, en algún momento de la vida, nos hemos quedado sin señal. Y sin pila. Yo sí, cuando empeño mi teléfono. Y ese no es motivo para dudar de ella. Tú sabías que iba con su hijo, ¿por qué? Pero si le importara un mensaje de que ya llegó, de que ya, ¿dónde voy a dormir? ¿Tú crees que no le importas? Pues al parecer. Claro que me importa. No le importas. Si no me hubiese importado, no hubiera venido hoy. ¿Le importa a usted, Jorge, sí o no? Sí me importa. Te lo está diciendo. Te lo está diciendo. Ella te ama. Ella te quiere. Ella está dando la cara esta noche. Y aquí, al momento de que tú mandas un mensaje, en lugar de hablar con ella, se lo cuentas como mujer. A Rogelio Mejía. Digo perdón. Ella te ama. No, no caigas. La verdad, me duele mucho. Me duele. Cuando yo le he mandado mensajes. Llora, llora, me da rating. No me contesta, no me contesta. Pero le llegaron las dos palomas. Pero te quiere, Jorge. Sí, le contesta a otras personas. Pero hace que está en línea. ¿Le llegaron las dos palomas? Tiene su... ¡JORGE! ¿Le llegaron las dos palomas? Sí. Ahí está. No tenía señal, bebé. ¿Y las dos palomas cómo le llegan, Chavis? ¿Cómo no va a tener? ¿Cómo le llegan las dos palomas? El 4G y el 4G está en todos lados. Yo pienso que hay mucha gente de Quintana Roo que nos ve. Permítame, voy a escuchar a Florecita. Yo creo que hay mucha gente de Quintana Roo que nos ve a una persona... ¡Claro! Yo le creo. Nos puede... La verdad es que no había señal. Considero que había sido por el huracán que acababa de pasar. Efectivamente, el huracán acaba de pasar... Meses. O sea... Pues no... ¡El huracán, Jorge! Chavis. Tumbó, tumbó casas. Tumbó antenas. Yo no le creo. ¿No te diste cuenta, bebé? Pero no es nada más de cuando se fue a Cancún, Tulum. Es de antes y de cuando regresó. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué opinas, Neurosis? Le estoy diciendo que me quedé sin teléfono. Yo opino, este... Que yo estoy de acuerdo con Flor. Yo, mira, si tú llevas a tu bebé es porque... Claro. Vas en plaza de familia. Tienes todo mi apoyo, Florecita. Gracias. De hecho, señor Chavana... Yo no quisiera que esta relación termine porque... Yo lo sigo en sus redes sociales y se ven bien, bien amorosos. Pues yo también lo pensaba. Y me gustan mucho más las fotos que subes. ¡Oye! Las de Jorge, digo. Jorge. ¿Estás dispuesto a considerar? ¿Cuándo haces el yoga? ¿Estás dispuesto a reconsiderar? ¿Tu posición con ella? No sé, los invito a que hagan yoga juntos esta noche. No, no. Porque te la va a volver a hacer. Te la va a volver a hacer. No escuches, amigo. Escucha tu corazón. Te la va a volver a hacer. Escucha tu corazón. Mira quién lo dice. No es experto en eso. No, no, no. No, no, vivo. No, no, no. No, no, vivo. Recuérdame. Ahí viene tu abogado. Ahí viene tu abogado. Esa mujerota. O sea, yo tengo que decir algo. Señor Chabanac. Cuando ellos se fueron a Cancún, yo ni siquiera lo molesté. Inclusive, iban cuatro días y me dijo, oye, es que un amigo del argentino nos invitó a un yate. ¿Cómo ves? Y yo le dije, ok, o sea, ya estás allá, pues aprovecha, diviértete. Se quedó dos días más y yo no le dije nada. O sea, yo confío en él. ¿Qué onda con eso, Jorge? ¿Por qué tú sí te puedes ir? Pero no acaban de andar. Ahí todavía ni andaban. Estaban saliendo. Estaban saliendo. ¿Y por qué? Ya sabes qué. Aquí hay gato encerrado. Señor Chabana. Ay, no huele mal. Chavi, yo siento que el argentino quiere andar con él. ¿Me permiten, me permiten? Yo considero. Protesto primero. ¿Y yo? Protesto. Qué mala onda. Ok. Cálmate, Conan. Ya, ya. Ya te abriste la frente, animal. Ya, ya, ya me saqué sangre. Ya me saqué sangre. Pero no importa, no importa. Ya te abriste la frente. No importa. Porque los golpes son mi comida, acuérdense. Pues sí, nada más que yo estoy en ese lugar y ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranqui, tranqui, tranqui. Y estoy en mis cinco sentidos. Si quieren, le doy comidilla yo. Protesto. Además, con esto lo mato. Señor Chabana. Yo opino, yo opino. Médico. ¿Quién está llorando? Médico para curarlo. Énse, tranqui. Ah. A ver, se está riendo Jenny. Pensé que estaba llorando Jenny. No pasen, no pasen. No se asusten en casa. Esto no lo pueden hacer ustedes. Nada más yo. No, porque soy el hombre más fuerte del mundo. Escuchen bien. Yo opino. A la idea es la que más disfruta porque quiere andar con Jorge. Yo opino que si son ahorita novios. Sí, yo opino ahorita que si son ahorita novios y tienen los problemas. Gracias, Manuel de la Ño. Gracias. Doctor de la Ño. Ya. Doctor de la Ño. Van siete veces que se lo digo en la noche. Antibacteria para que no se me van a infectar. Yo quiero decir algo, señor Chabana. Ok, yo opino que si apenas está empezando una relación y tienen esos problemas ahorita de novios, sinceramente, así de fácil les voy a decir, no cometan el error de casarse. Ok, porque usted sabe, cuando yo estuve con mi señora esposa. ¿A nadie le importa qué pasó contigo? No, es que es una vida, el noviazgo es una vida de ángel. Es una vida sin pecados. Claro que sí. Te bajan la luna y las estrellas. Pero ya de casados sale el demonio. Entonces, si de ahorita de novios tienen problemas, pues entonces, pues de casados. La verdad es que yo no tengo ningún problema, porque el del problema es él. O sea, yo lo invité, él no quiso ir. Entonces, yo pienso que si... Venga para acá, venga para acá. Aquí, Florecita, Florecita nos está diciendo que te invitó. Mi mamá cumplía años en las mismas fechas y no podía dejarla sola. ¿Y quién es más importante? Mi mamá. Por eso, por eso, está bien. Y yo entendí, o sea, yo dije, ok, pues yo iba a festejar a mi hijo y por eso entendí que él no podía ir. Ok. Entonces, digo, yo nunca oculté nada, él podía ir, pudo haber ido después del día del cumpleaños de su mamá, y pues tampoco fue, entonces, digo, el último día... Jorge, ¿te invitó, Jorge? ¿Cómo? ¿Tú la invitaste cuando te fuiste con tus amigos? Cuatro días al yate y te quedaste dos más. Todavía ni siquiera... Y te fuiste con Ramón y el argentino. Tenía una semana de conocerla a ella. Tenía una semana, apenas una semana antes la conocí. Fue cuando andabas grabando un comercial. ¿A poco también fue? No, es que cuando fueron a Cancún... Chavis, es que cuando él fue a Cancún andaba con Ludi. Acuérdense. A ver, no entendimos ya. Yo solo quiero saber si el que le dio el celular es con el mismo con el que se va a ir a vivir. ¡Ah! ¿Cómo? No, no, no. Bien, amigos. Se habla. ¿Cómo? Nada que ver. Nada que ver con la fregada. O sea, ¿estás diciendo que ella se va a ir a vivir con un cuate que tú crees que le gana? ¿Doctor del año? Tengo apps marcaditos. Nada de pancita. Se escucha movimiento. Es lo que comí. ¡Están morosando! ¡Están morosando! ¿Eso no es posible? No, no, no. Porque además la persona que le prestó el celular está viendo y escuchó decir que tú le importas a ella. Lo dice públicamente. ¿Usted quiere arreglar las cosas, Florecita? Híjole, señor Chabana, la verdad. Díganle sí o no, la verdad. Lo dudo mucho. O sea, no. ¿Cómo le va a importar si está con Gisela ahí abrazado? Ni me está abrazando. Eh, amigo del celular, yo no traigo, échame la mano. Miren, le voy a superar una cosa. No me está abrazando. Cuando en estos momentos, por favor, cuando en estos momentos existe un distanciamiento, eh, distanciamiento entre dos personas que se aman y de repente permiten ustedes que otras personas interfieran, opinen de la relación de ustedes. Entonces, si es una mujer que le guarda envidia a Florecita, pues claro que le va a hablar pestes. Y ahí es cuando usted tiene que ser muy hombre y poner en la balanza lo que realmente siente por ella. Y luche por el amor y su felicidad, no la felicidad de quien le habla al oído para decirle qué hacer o qué no hacer. A mí nadie... ¡Que su corazón le diga que... ¡Me asustó, hombre! ¡Cállate, los hijos! ¡Cállate, escúchalo! ¡Ay, no! Yo digo que ya... ¡Miren la mano de Jorge! A mí no me gusta. ¡Mira, argentino, ya está abrazando a otra! ¡Ah, ah, ah! ¡Cuervos, cuervos! ¡Ah, ah! Son compartidos, dicen. Ah, pues a mí sí me encanta Florecita, eh. Aquí hay algo que... ¡Hermosa! Tú también. ¡Dale un celular! ¡Argentino! Si ellos... Si ellos regresan, ¿estarías de acuerdo? Si Jorge quiere regresar, todo bien. Yo lo banco a Jorge. A muerte. A nadie más. Mire, señor Chavana, yo opino... Los dos son mis amigos, Jorge y Flor. Pero yo opino que deberías de escuchar bien tu corazón, Jorge. Tanto tú te fuiste de viaje, ella también. Pero, pues no te dejes llevar, como dice señor Chavana, de otras. Escucha tu corazón siempre. Entonces, los dos son buenos, los dos se conocieron, los dos se llegaron a querer mucho. ¡Anden, regresen! A mí, a mí nadie me ha dicho nada que hacer y qué decir, ni yo esto estoy porque... ¿Por qué? Sí, ustedes no saben más allá. A lo mejor él le cachó algunos mensajes u otras cosas que él no quiere decir. ¡Métale cizaña! ¡Métale cizaña! Por eso cortaron a Gisela, acuérdense. A lo mejor, ¿usted le rayó el carro a él? No, esa es Gisela, señor Chavana. Ay, perdón. Esa lo hace Gisela. Yo la verdad es que todo lo que he compartido con él es algo que me aprecio mucho. Por ejemplo, le enseñé a hacer yoga, le enseñé a hacer meditación. Entonces, solamente lo comparto con personas que realmente me importan. Y si no me hubiese importado, pues jamás, jamás lo hubiera presentado a nadie de mis amigos. He enseñado todo lo que, pues, le enseñé, ¿no? ¿Estás dejando ir algo? ¡Órale, todo lo que te enseñó! Pues, enséñale. O sea... ¿Estás dejando ir algo muy... Me refiero a posturas de yoga. Sí, posturas de yoga. Para mí el amor es lo más importante y si... Y yo necesito que... ¡De frente, de frente! A ver, venga para acá. ¡Párate, párate! ¡Ay, ya cállate, loco! Por favor. ¡Al 100%! Aquí está, Jorge. ¡Jorge! A ver, dígaselo de frente. Yo aquí te cuido, Gisela. Dígaselo de frente. ¡Díceselo, Jorge! ¡Díceselo! Es eso, sí. ¡Dígaselo, desgraciado! Para mí es todo. Si no voy a contar con ella para todo, pues... ¿Entonces para qué? A ver, otra vez, Chavo. Pues yo no puedo... O sea, las circunstancias estaban fuera de mis manos. No podía hacer nada en cuestión de la señal o de que se me descompusiera el teléfono. De hecho, o sea, le repito, traigo un teléfono que no es mío. Sí, pero es cosa de antes de Cancún y después de Cancún. No es nada más de lo de... Pues yo ni sabía. ¿Se van a perdonar las cosas en este momento, sí o no? No. La verdad es que... No. 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 Tampoco mire nada. Yo creo que eso sería... La verdad es que yo sí quisiera mucho florecista. ¿Usted quiere platicar? Esto lo quisiera platicar con él. O sea, personalmente. Una vez. Sí, que esté en toda la gente extrañosa. ¿Estás dispuesta a platicar con ella? No la he visto desde el martes antepasado. No. Me fue el domingo. Y ahora sí quiere hablar, ¿no? Que traten de platicar mañana, Chavis. De una vez, si no, ¿qué pasa el caldo? Que platiquen mañana porque yo me levanto temprano. Llevamos 12 días de novios y la he visto dos. No te dejan dormir, argentino. ¿Cómo? No te dejan dormir. No. Está llorando. Está llorando. Platica muy fuerte. ¿Estás dispuesto a arreglar las cosas? Platican muy fuerte. Pues estaría de platicarlo con ella. ¿Lo quiere platicar? O sea, sí, personalmente él y yo, solamente sin que haya más gente deliosa. Por favor, llévatelos aquí a las gradas, a las graditas azules y platíquenlo, muchachos, ¿ok? Va, vayan, vayan, vayan. Y me mandas la grabación. Pásenle, muchachos. Ahí van, a las graditas. Ahí van juntos. ¡Fuertes! Ojalá y no regrese. Y llorando, Enrique. Por favor, llévenlos para allá, Jonathan. Es que yo les quiero decir, chabana. ¿Cómo? Así habla Jorge, ¿verdad? No caigas, amigo. No caigas, ¿verdad? ¿Y ahí? Ay, Nero, ahí, ahí, siéntense, ahí. Arreglenlo, por favor. Arreglenlo, platiquen. Carri, ¿a dónde te los quieres llevar? Ya, ahora sí. ¿En qué video nos quedamos? En el del sobrepeso. Dilo tú, papi. Pues, el siguiente video... ¡Ja, ja, ja! ¡Ander, morantes! A ver, perúntame. El siguiente video es el número 9 y se llama sobrepeso. ¡Córrele, video! Acá, amor. Acá. Ya lo habíamos pasado. Hashtag. Ah, ya lo habíamos... Ah, por eso me invitan a que lo anuncie yo. Mejor voy a presentar yo ese video. Hashtag lo había visto. Ya, X. Mejor voy a presentar uno. Este no. Ahí déjenlos platicar. Que ellos arreglen sus broncas y ahorita vamos a ver el resultado. Mientras tanto, les presento este video que es el más viral del día de hoy. Xavis, ¿a poco nada más así? ¡Viva, bol!! ¡Va, dale, Ludi! ¡Va, dale, Ludi! ¡Va, dale, Ludi! ¡Va, dale, Ludi! Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número de identidad de interested Cuenta mi cuento escondida en la cabeza ¡Chavo Rusco! ¡Le va a dar un infarto! ¿Quién es ese señor? Tú lo que eres una coqueta Tienes tu odio Y no lo respetaste Pido a primis Siéntese señor A ver, tómale el pulso al señor No se vaya, le va a dar un infarto ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ay, señor! Dijo, ¿quién es? Señor, hay confianza No, señora Pache Vamos a este video ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! Más de cuenta Lely y Giselle Giselle cuando tenía 3 años Y estaba feliz la niña Hasta le metió cambios Eso es cuando los papás están en el teléfono nomás Debe de enseñar a defenderse desde chiquita No, pero no tanto, o sea ¿Eras así de chiquita Giselle? Sí, pero aparte yo me te daba mordidas Ay no Y ahorita también Que lo vuelvo a presentar ¡Qué malo es Xavi! ¡Ándele! Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto, escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas ¿Vos qué le echaste a ese sanitizante? Ya es ¡Él es! ¡Ya! ¡Sos tor del año! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! Tengo que guardarla ¡Sos tor del año! ¡Es la pelonta! ¡El maquillaje! ¡El tinte! Este año ¡Oh! Voy a presentar ¡Malditos pitufos! El video que se llama Pasito Perrón Pasito Perrón Vamos a verlo ¡Ay, tanto! ¡No me la va a caer! ¡Gracias! ¡Malditos pitufos! ¡Malditos pitufos! ¡Malditos pitufos! ¡Malditos pitufos! ¡Malditos pitufos! ¡Ese lo puede hacer el dulce argentino! ¡Claro que sí! ¡Malditos pitufos! ¡Malditos pitufos! ¡Échenle dulce! ¡Malditos pitufos! ¡¿Qué?! ¡Malditos pitufos! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Mejor baila Ale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vale! ¡Ah! ¡Ley! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Él sabía que lo podía, doctor! ¡Ah! No te preocupes, mi amor, que aquí estoy yo, hombre. Esto se está deschongando ya. Ya ves, ¿por qué no pasaron a Giselle? ¿Acaso ya terminó con Giselle? No. ¿Giselle era la buena? No, no, no. ¿Qué pasó con Giselle? No podemos terminar... Ay, no, aquí traigo. No podemos terminar algo que nunca empezó. ¿Cómo no? No. ¿De aquellas...? Nada, amiga. De nada. De nada. Mujer soltera. ¿Por qué quieres? La gente me está pidiendo... No. Ay, perdón, perdón. La gente me está pidiendo ese paso que hicieron de la media vuelta. ¿Cómo fue? Vamos. ¿Cómo es? Vamos, Nebrecy. No me sale. ¡Gaddy y Chabana, regresión! ¡Recreción! 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 Este es, véanlo. Ahí va. Luego gira. Él los puede. ¿Tú quién vas a hacer, Gavis? Ese video... ¿Por qué Ramón... Ramón Montoya? ¡Báilale Ramón! ¡Báilale Ramón! ¡Báilale Ramón! ¡Báilale, párate! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Ya piensan que tal la música! ¡No, pero que está saliendo! Vamos a presentar el siguiente video. Se llama... Tregua de Manejo. ¡Vamos a ganar! ¡Báilale! ¡Báilale! ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y ya fue todo? ¡No! Recreación con Antonio. ¡Esto es Antonio! Ahí va Antonio. ¡Súbete! ¡Órale! ¡Pobrecito, malo! ¡No! ¡Déjalo! ¡Májate a Antonio! ¡No! ¡Despacio! ¡Bájate! ¡Bájate, tonto! ¡Ya! ¡Una pausa y volvemos a... ¡Esto! ¡No le cambies de pantalla! ¡Vamos y regresamos! ¡Esto fue la mesa más viral de todo México! ¡Más adelante con más entretenimiento y diversión! ¡Esto es... ¡El Show! ¡Para que yo vea cómo te... ¡Su truco! ¡Regresa el especial más terrorífico de nuestra televisión! ¡Esto es el especial de Halloween 2020! ¡Con el elenco de Viva David! ¡Aficionados! ¡El Show musical! ¡Adrián Marcelo presenta... ¡Desvelados! ¡Buenas noches! ¡Don Fema! ¡El Show! ¡El ritmo! ¡La participación especial de Edwin Luna, Jim Flores! ¡Especial de Halloween! ¡Martes 27 de octubre! ¡Por Canal 6! ¿Quieres transformar tu cuerpo de una vez por todas? Ingresa a www.totalfit360.com Rutinas de entrenamiento Si quieres que la rutina sea en tu casa Se hace para que hagas ejercicio en tu casa Si la quieres en el gimnasio También se personaliza Además de planes alimenticios Hechos a tu medida No importa cuál sea tu meta Si quieres definirte Si quieres aumentar masa muscular Si simplemente quieres estar delgado o delgada No importa tampoco la edad Todo es en línea y 100% personalizado Además de asesoría en suplementación Cada mes se van monitoreando tus cambios Para diseñar un nuevo programa Para que vayas acercándote a tu meta O a tu objetivo físico Ingresa a www.totalfit360.com Está en promoción $1,499 pesos por los 3 meses Bien, también te puedo dar información en mi Instagram Como arroba Quique con K de kilo guión bajo Mayagoyte Te paso todo Para que te decidas a transformar tu cuerpo De una vez por todas Solamente en 3 mesecitos En tu casa o en el gimnasio Donde quieras Decídete ya Y transforma tu cuerpo Con www.totalfit360.com ¡Gracias! ¡Gracias! Maruchan Ramen Para chefs que no son chefs Estamos de vuelta El maravilloso mundo del color de Flormar Regresa con los productos más lindos de esta temporada Haz de tu día una gran fiesta de color con Flormar Visítanos en Paseo La Fe Consulta nuestras redes sociales Para más información de promociones Y envíos a domicilio Flormar México En la Casa Encantada Encontrarás todo lo que necesitas para celebrar Halloween en esta nueva normalidad No lo dejes pasar Visita alguna de nuestras 14 sucursales 100% sanitizadas Así como nuestra tienda en línea Todo en disfraces, novedades y más Solo en la Casa Encantada El desarrollo y la estimulación de tu hijo es lo más importante para ti Por eso presentamos la nueva Cognita Gold 3 Su formulación exclusiva con alfalípidos Estimula las conexiones neuronales y su capacidad de aprender Nueva Cognita Gold 3 Lo excepcional se aprende En Supercolchones tenemos un trío de gangas Colchón matrimonial a precio de individual y el king a precio de queen Box gratis y 50% de descuento Para que no gaste más Supercolchones Quiere cuide su dinero Mayor poder analgésico Gracias a la acción dual del paracetamol y la cafeína Para el dolor de cabeza Antes que el dolor te pare a ti Con Sedalmerc Max Expertos calculan Que cerca del 10% de los casos de cáncer de mama Provienen de factores sederitarios Si tienes o tuviste algún familiar con cáncer Acude a tu médico Una detección oportuna puede salvar tu vida Porque prevenir es vivir En Grand estamos de regreso Contamos con todas las medidas de higiene Para que tu entrenamiento sea seguro Revisión de temperatura Respetando la sana distancia dentro del gimnasio Personal con protección Sanitización de equipo Haz tu reservación y entrena en el mejor gimnasio de la zona sur Y a los jóvenes se les está invitando A que se reúnan otra vez con sus raíces Que se enamoren de su pueblo Y ellos estaban preparándose para migrar Y ahora de esta forma ya están viendo nuevos horizontes En su mismo pueblo Tu cama, tu casa, tu familia Para que nuestros campos vuelvan a ser productivos México es tu hogar Hoy tienes más opciones que nunca Quédate aquí para transformar juntos a México Gobierno de México Por diferentes causas he tenido que atender personalmente en el Castillo Eventos Y estoy para servirles y estoy a sus órdenes Todos los días desde las 11 de la mañana Hasta las 3 y media de la tarde Y luego regreso a las 5 de la tarde Para estar yo personalmente atendiéndolos En el Castillo Eventos de Chapultepec Y también tenemos el Castillo Eventos de San Nicolás Ahí los espero Yo los voy a atender con mucho gusto Y tenemos una línea de WhatsApp Que aparece aquí abajo para que se comuniquen Bodas y 15 años Miren nada más Qué cosa tan hermosa El salón de Chapultepec Y los salones de San Nicolás Allá en San Nicolás son dos salones El Elegance Estamos viendo parte de la recepción Que tenemos allá en San Nicolás Y esta también es imagen de Chapultepec Elegancia y distinción Que no tiene comparación Salones amplios Muy bien equipados Para que ustedes aprovechen Las promociones que tenemos Para ustedes Para el 2020 El cierre del año Y el 2021 Precios especiales Comuníquense a los números Que aparecen en pantalla Y repito En Chapultepec Yo los atiendo personalmente Desde las 11 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Y luego acabo mi programa De RG La Deportiva Y me voy al Castillo Eventos Para seguir atendiendo A nuestro queridísimo público Que sigue nuestra programación Aquí en el Canal 6 Castillo Eventos Bodas y 15 años Lo mejor Atendidos por su servidor Personalmente Los espero En la sucursal de Chapultepec Castillo Eventos Dulce o Truco Regresa el especial Más terrorífico De nuestra televisión El show Especial de Halloween 2020 Con el elenco de Viva la Vi Aficionados El show musical Adrián Marcelo Presenta Desvelados Buenas noches Don Fema El show Teleritmo La participación especial De Edwin Luna Jim Flores Especial de Halloween Martes 27 de octubre Por Canal 6 Vamos de regreso En el show Sigue mandando Todos sus mensajes Arroba Multimedios TV Con el hashtag El show En el 6 Adelante señor Ernesto Chavanna El ejercicio Siempre es importante Tenemos el Julie Fit Y el día de hoy Están un par de jóvenes De una academia Supongo es Synergy Aérea Arts Bienvenidas Es un placer Es un placer Recibirlas Y nos van a poner Una muestra Nada más Para que nuestras compañeras Lo intenten Esto es Algo delicado Esto no crean Que es algo sencillo Se necesita Pues Mucha fuerza En el cuerpo En el abdomen En los brazos También en las piernas Pero además Tiene su maña Tiene su manera De cómo subirse Sí Es correcto ¿Cuántos años Tienen practicando Ya esto de las telas? Yo tengo 8 años 8 años Yo 7 años Muy bien ¿Y qué vamos a hacer primero? Este Vamos a hacer una variación De split Ok Con un cristo Pues adelante Sí Vamos a verlo Y atención compañeras Porque Y ahora Vámonos con la Ramona Digo perdón Con Ramón Ramón Montoya Lo va a intentar Sí Nada más que ya le gustó A Nabila Ya no se baja Ajá Y entonces Los hombres piden Que se baje Sí Que se baje Bájese Sí Ah Muy bien Felicidades Es el Cristo Ah Ok Vamos Qué buena onda Ah Ok Ahora sí va Rami Un aplauso otra vez A Nabila Lo hizo muy bien Vamos a ver Qué intenta Ramón Montoya Ay Ramón Ay no Esas patas Sube como bombero Japonés Se le ven las patas Muy sueltas Y está llegando A las alturas A ver Pásenme el foco Que iban a cambiar Agárrate Ramón No sabe lo que estás haciendo Ah Ramón Montoya En lo más alto Estamos a 6 metros De altura Ten mucho cuidado Ramón Recuerda que tienes un hijo Que cuidar Y ahora sí se está bajando Conan lo supera Poco a poco No es nada fácil Se necesita una fortaleza En los brazos Conan Esto es tan improvisado Ya a la edad de Conan Dudo Y abre brazos Está haciendo ahí el Cristo El Cristo Sí Apláudenle por favor Lleguen esas palmas Felicidades a nuestro compañero Ramón Montoya Ya se puede indicar A otra cosa Era una mariposa volando ¿Quién más lo quiere intentar? Muy bien Ludi Ludi vinita Otro ejercicio Sandra Ahí va Sandra Padilla Vamos a ver si lo que hace en el gimnasio Funciona Ahí va Ahí va Sandra Sí Pisa Muy bien Sandra Padilla Si puede Si puede Sandra Muy bien Sandra Padilla Vean ustedes la fortaleza de Sandra Padilla Está cada vez más arriba Ya no puede ni con su alma Pero ahí va Ahí va Ahí hace el Cristo mami Con las piernas Vámonos Bravo Bravo Ahora viene Jorge Jorge por favor Jorge Vean a Jorge Con esos leggings La foto se ve editada Gracias a Rosita que le prestó el pantalón ¿Y qué dije? Florecita No Rosita Ah florecita Bueno pues Una rosa como quieras flor Y ahora Jorge Se quiere suicidar Amáratelo bien en el cuello papi Se va a lanzar desde arriba Después del ño Que le dio florecita Y ahí vean Haz algo Haz algo ¿Qué es eso? ¿Y eso qué? ¿Y esto lo que hace? Ah ¡Spider! Que le den beso Chavis Beso 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 Florecita Ahí va 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 florecita Ahí va Ahí va florecita Ahí va florecita Ahí va florecita Ahí va florecita Eh Ramón ¿Qué onda? Eh Ramón Ahí va Ahí va Ahí va Hácelo Hácelo ¿Quién fue? ¿Quién se echó un purrún? ¿Quién fue? Ponme la repetición Yo escuché un purrún Ahí va Escuchen esto Ahí va florecita Ahí va florecita Ahí va florecita Ahí va Eh Ramón ¿Qué onda? Eh Ramón Ahí va Ahí va Eh hácelo Hácelo Salió Caldudo Fue Jorge Fue Jorge Fue por el esfuerzo Ahora entiendo Por qué huyó florecita Y con prote Ahí te encargo papá Pónmelo otra vez Para que la gente escuche Digo son accidentes Ahí va Eh hácelo Anda rojo Ay Dios santo Puede ser la bandera O qué quieres hacer Pero que mejor nos enseñen Una posición de esto De las telas O sea para poder hacerla nosotros Tienen alguna dinámica más complicada Más complicada Más complicada Algo más complicado Más circo de soleil Vean cómo se está Enredando La tela A la cintura Y ahora ¿Qué va a hacer? No ya se echó como 500 Y ahora va hacia abajo Ay no Qué peligroso No lo hagan en casa No se me ocurre Alguna señora Lo va a hacer en su casa Ay 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 Dios santo Pensé que se les haía una pierna Un aplauso Ya no lo acaba Chavis Y ahora Vamos con Big Neurosis Que quiere intentarlo No, no, no Se va a caer la estructura señor Así es cierto Inténtelo Chavis De arriba Chavis Yo sé que ustedes ya no quieren que esté Esto apenas Chavis Chavis Por favor Acabo de salir del COVID Déjenlos Nadie de ustedes lo va a intentar Argentino Argentino Inténtele por favor Con vida papi Ahí va Pero la camisa le estorba Cubriendo sin problema Pues sí, no ocupa ni enredarse Como si nada Ahora sí Sí, listo Se paraste la Entran las dos manos Sí, va a hacer como Y ya están arriba No saben ni qué hacer Por los pies No te preocupes Hashtag Ajá Ay, no Se nos va a matar Agárrate papi Ay, no Ayuda Ramón Ayúdale con el piecito Sí Ah, hace el Ay, hace el ave Qué bárbaro Altonio Véngase Altonio Ahí viene Altonio Lo va a intentar Es su sueño Es su sueño Subirse las telas Hazte para acá Rápido Rápido Ahí viene Rápido papi Rápido así Con 30 nejitos No puedo No puedo No puedo Ay, sí sabe El niño Ay, no Miren Ah, caray Recorcho Acuérdate Ahí está ¿Y ahora? Agárrate Agárrate Ay, no A ver, otra vez Agárrate fuerte papi Vente Vente, vente Casi con 30 nejitos Ahí va el niño Oye, en el chat Te cayó la uña Ahí va el niño Ahí va el niño Agárrate A ver Ayúdale Brasiño Tu pepe Ayúdale Oye Mejor quítale Téngale los piecitos Pisa el pie Pisa la tela Pisa la tela Agarrúñe al pie Huela Espírate Le huelen a chicle Los tenis, señor ¿Qué van a hacer? Agua, agua ¿Qué van a hacer? Agua Están cumpliendo Agárrate fuerte Ah, están cumpliendo Un sueño Él quiere volar Agárrate fuerte Agárrate fuerte Agárrate fuerte papi Agárrate fuerte Gente que sea Yo no sé Porque mi cuerpo Cambia día con día Ahora sí Siente Siente para acá Ya, él se lo di Ahora va Lo divinita Pongan atención Pongan atención ¿Qué te pasó? No, Dios No, ¿qué pasó? Te ayuda, mami Me pegó a él Ahora sí Ahora sí Bando divinita Sí, puedes A ver Espérate Te voy a cargar Esta es la dura de Antonio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No trae nada de acuerdo Aguas, aguas Agárrala Agárrala Aguas Aguas Aguas, que aquí está la mamá Ay, no Es que la fuerza No se sirvía Bueno, pues así hemos cumplido El día de hoy Aleida Dice Aleida, inténtenlo, por favor Última para ir a corte Aleida en este momento Se va a subir Se ve que tiene práctica Va más arriba Y ya fue todo Ay, inténtalo El Cristo Hace el Cristo Con las piernas, mami El Cristo con las piernas Ahora Ahí está Te voy a llevar a cenar Cuidado Cuidado Porque la están amarrando De los pies Te voy a enredar Te voy a llevar a cenar Tengo carro Te lo voy a dar Muy bien Un aplauso A Luz Divinita A Aleida Y a todos Neurosis No, tú no Te vas a traer Toda la escenografía No, tú no No, mejor no tú Tú no Tú no, papi ¡Ajá! ¡Anel! ¡Échale a Anel! ¿Rubino va a subirlo? ¿Florecita? Ahí va Florecita Florecitis A ver, Jorge Que te ayude Jorge Que te ayude Jorge, mami Ah, qué onda ¿Por qué Ramón? No te pongas celoso Ay, qué bonito de los No te pongas celoso Ponte pilas para la otra Ahí va Florecita Ahí está Florecita ¡Qué bonita, mamá! ¡Dale, dale, dale! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Ay, no! Estos muchachos de hoy ¡Me iba a caer! ¡Me empujaron! ¡Ay, no! Ya ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una pausa y volvemos a ¡Echo! ¡Gracias, muchachas! ¡No le cambies a tu pantalla! ¡Vamos y regresamos! ¡Sigue mandando todos tus mensajes! ¡Aroba Multimedios TV Con el hashtag ¡Echo! ¡En el 6! ¡No le cambia a probar tu canal! ¡Echo! ¡Gracias! 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 Ellos pagan solo una parte de la tarjeta porque saben que pueden liquidarla después gracias a que saben cuántos intereses van a pagar porque con BBVA tú mandas y decides la cantidad que más te conviene en la app BBVA que ahora es tu asesor financiero BBVA creando oportunidades Esto es más que una camiseta y como tú necesita la mejor protección Liveam en Black & White con su fórmula 5 en 1 te protege del sudor y de las manchas para una protección real Liveam en Black & White patrocinador oficial del Real Madrid prueba el nuevo Liveam en Black & White Ultimate Impact para una protección duradera ¡Empieza contigo! ¡A darle! Llegó el Maratón Consomate cocina y participa para poder ganar hasta un año de despensa compra productos Consomate registra tus lotes en recetasnetle.com.mx entre más cocinas, mejores premios puedes ganar desde productos Consomate hasta un año de despensa cocina, participa y podrás ganar con Maratón Consomate ¡Apúrale! En la Casa Encantada encontrarás todo lo que necesitas para celebrar Halloween en esta nueva normalidad no lo dejes pasar visita alguna de nuestras 14 sucursales 100% sanitizadas así como nuestra tienda en línea todo en disfraces, novedades y más solo en la Casa Encantada limoncito así sabrosita así consistencia así Spacormic en tacos en tacos elotes la puedes poner en lo que tú quieras en pollo apurezas papas de burrito y camarones póngale lo sabroso ¿Cansada de estar maquillando tu ceja o no estás conforme con lo poco que tienes? en The Gales Spa tenemos la solución con microblading técnica sin dolor pelo a pelo que te ayudará a lucir una ceja perfecta y natural ya que utilizamos tonalidades según tu piel y cabello pregunta por nuestra promoción al WhatsApp 8126408010 y luce unas cejas perfectas con microblading solo en The Gales Spa ¿Qué? ¿Está manchada? ¿Qué uso? No, 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 no esta camisa ya bye para trapo de cocina esto se acabó desde que probamos la fórmula mejorada del nuevo Ariel que te da una limpieza profunda removiendo manchas de sudor y hasta 99% de bacterias en la ropa Ariel ahora con más poder mañana es el último día para apagar apaga duerme y recupera tu descanso Sub Z es melatonina el inductor y estabilizador fisiológico del sueño te estamos esperando con todas las medidas sanitarias para que tu experiencia en el teatro sea inolvidable ven a divertirte con la comedia Las Cuñadas funciones de viernes a lunes aquí en el teatro Nena Delgado en el cuarto de Adrián pasan cosas muy extrañas no conocemos límites para sacármela vente con nosotros todos los miércoles por Canal 6 de estar maquillando tu ceja y no estás conforme con lo poco que tienes en The Gales Spa tenemos la solución con el microblading técnica sin dolor pelo a pelo que te ayudará a lucir una ceja perfecta y natural utilizamos tonalidades según tu tipo de piel, rostro y de cabello el microblading es la mejor opción para mujeres y hombres que quieren rellenar sus cejas corregir de tamaño o forma y lo mejor de todo es que es temporal pues al estar tatuado dura entre uno y dos años aprovecha la promoción que tenemos solo por unos días en todas nuestras sucursales contamos con todas las medidas de higiene recomendadas para cuidar a nuestros clientes hagan su cita en los teléfonos y redes sociales que aparecen en pantalla ponte en manos de los expertos cambia tus cejas con The Gales ¡Dulce o truco! ¡Regresa el especial más terrorífico de nuestra televisión! ¡El show! ¡Especial de Halloween 2020! ¡Con el elenco de Viva la Vida! ¡Aficionados! ¡El show musical! ¡Adrián Marcelo presenta! ¡Desvelados! ¡Buenas noches! ¡Don Fema! ¡El show! ¡El ritmo! ¡Con la participación especial de Edwin Luna! ¡Gym Flores! ¡Especial de Halloween! ¡Martes 27 de octubre! ¡Por Canal 6! ¡Y ya estamos de regreso con más diversión y entretenimiento! ¡Es Hacen! ¡Es Show! ¡Adelante señor! ¡Ernesto Chavana! ¡Esta es la reta de madrugada! ¡Carlos Cimental! ¡Oh! Un micrófono para Carlos Cimental, por favor. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por desvelarte con nosotros. No, gracias Chavana, un gusto estar aquí con tu programa y con todas estas figuras de la televisión y agradecido por tu invitación. Al contrario, Carlos Cimental, ex profesional y jugador, ¿de cuántos equipos, Carlos? Jugué en Morelia y jugué en Tigres. ¿Y cuál te sentó mejor la camisa? No, pues la de los Tigres. La de los Tigres. Un gustazo saludarte en el programa y vamos tú y yo como pareja a tratar de vencer a la pareja de Ramón Montoya con... ¡Argentino! ¿Ustedes dos? ¿O con quién, Eurosis? Con el don, con él, con él. ¿Tú vas a jugar con él? No, yo y el doctor Ño vamos a... El doctor Ño. Vamos a narrar. El doctor Ño. El doctor del año. El doctor del año. Gracias al doctor del año. La gente me está preguntando por el doctor del año, que si va a regresar. Sí, posiblemente regrese en tres años más. Dependiendo cómo nos vaya mañana en la audiencia. Si les gustó, díganmelo para volverlo a invitar mañana y si no, pues ya para cancelar. Vamos a jugar cimental. Es un bote nada más. Un bote. Conan, ¿con quién vas a participar? Yo, pues yo. O con Florecita. Florecita juega muy bien. Con Florecita. Y Zumbido, ve agarrando a tu pareja con Anel. Órale, vámonos. El doctor del año está... Balón, balón. El balón, doctor del año. Qué bárbaro. Ahora sí, ¿listo? Pica una vez si quieres. Ahí va. Ellos sabían que lo podían. ¡Dárrenlo! ¡Dárrenlo! Ahí está. ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡Va ganando! ¡Échale, échale! ¡La madurez! En estos momentos vemos al equipo de Chavana y Carlos Semental. Vean cómo que toque. ¡Qué maravilla! Vean a Ramón Montoya tocándole con la izquierda. ¡Punto! ¡2-0! ¡2-0, maestro! Es Semental, pero juega como Semental. ¡2-0, 1-2! ¡2-0! Siguiente pareja. ¡Viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Llega, llega! ¡Pecador llega, llega de rodillas! Ahí está Ramón Montoya que la manda, la bombea. Ahí está Carlos Semental. ¡Chavana! ¡Vean qué tiro! ¡Tiro! ¡Ahí está el remate! ¡Argentino! ¡Punto! ¡Puera, vámonos! ¡El que sigue! ¡Los maduros! ¡Viene el chaparro! ¡Timon y Pumba! ¡Cambio! ¡Timon y Pumba! ¡Se ponen en el equipo de contra Semental y Chavana! ¡Vemos aquí a Timón y Pumba! ¡Hakuna Matata! ¡Y ahí está Pumba! ¡Timon y Pumba! ¡Remata, retumba! ¡Ahí está Semental! ¡Bota! ¡1-0! ¡1-0! ¡Punto para... ¡0! ¡Aquí la vaca y el pollito! ¡Vean nada más! ¡Punto para Timón y Pumba! ¡Vean cómo remata Semental! ¡1-1! ¡Ale, Gorón! ¡Ahí está! ¡Veamos al... ¡1-1! ¡El referee ahí! ¡Chacando los puntos! ¡Una persona de edad avanzada! ¡Vean la neurosis! ¡La banda! ¡Fuera! ¡Rebota el balón con balón! ¡Allá de gloria! ¡Señores y señores! ¡2-1! ¡2-1 el marcador! ¡Sigue aquí el partido! ¡Vean cómo se pone la emoción Semental! ¡Toca! ¡Toca despacio! ¡Está neurosis! ¡Vean nada más con la cabeza! ¡Due lo de balones! ¡Vean cómo rebota ahí el chiquitito! ¡Uy! 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 Neurosis no se va a mover en tres días! ¡Sigue empatado! ¡Empatado! ¡La gente lo regresa! ¡Vean ahí está el chaparrito Ronaldinho! ¡Ahí está Chavana! ¡Manda el tiro! ¡El chiquitito! ¡Oh! ¡Juntos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Vámonos Maduro! ¡Van invictos! ¡Ahora sigue Jenny Iglesias! ¡Y Brasillo 2BB! ¡Ahí está con la fina de las indicaciones! ¡El chango de la jaula 8! ¡Aquí viene! ¡Pónale florecita! ¡Vámonos! ¡La florecita que quiere que le quiten los pétalos! ¡Y que le echen agua hasta en la raíz! ¡A esa florecita! ¡Vámonos! ¡Ahí hacen sus reclamaciones! ¡Vean al chango! ¡El chango de la jaula 8! ¡Pone sus indicaciones! ¡Señores y señores! ¡Y este partido está tremendo! ¡Mira nada más! ¡Ahí es el punto! ¡Punto para el chango! ¡No! ¡Lo está diciendo que no entró! ¡No entró aquí el punto! ¡Ven así mental! ¡Ven el toque! ¡Vean la magia! ¡Se ve el estilo del joven! ¡1-0! ¡49 años y sigue jugando fútbol! ¡Aquí viene Florecita! ¡Manda el toquecito! ¡Tiene experiencia con las bolas grandes! ¡Vean! ¡Eremata! ¡Regreso! ¡Chavana! ¡Mándal se la pone a Cimental! ¡Oh! ¡1-1! ¡Somos equipo! ¡Le dice Florecita! ¡Aquí no hay comunicación! ¡Una cosa que Jorge ya ha reclamado tanto! ¡Que tampoco hay comunicación! ¡Ven el toque! ¡Y tampoco hay comunicación en el equipo! ¡Nada más que no se enoje porque se dejan... ¡Se alejan del balón! ¡Que no se enoje el dueño del balón! ¡Es de Cimental! ¡Si no se lo lleva! ¡Y nos quedamos sin partido! ¡Ven a Cimental! ¡Cómo la toca! ¡El toquecito! ¡Fuera! ¡Quiso darle con otra cabeza! ¡Y que no fuera el chango de la jaula 8! ¡Viene Jenny y Jorge! ¡Jorge y Jenny! ¡Estamos en la reta! ¡Vean! ¡Ahí está! ¡Cimental! ¡Cimental! ¡Ahí está el otro que es un Cimental también! ¡Y ven! ¡Oh! ¡Y Jenny! ¡Se quita el planchado! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡El sabroso! ¡El sabroso la falla! ¡Una palomita de Jenny! ¡No le importó el planchado! ¡Él se tiró de palomita como los grandes! ¡Ahí manda el tiro! ¡Ahí de nuevo los maduros! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Le quiso pegar con la tercera pierna! ¡Pero le falló la tercera pierna! ¡Ahí va! ¡Punto uno! ¡Ahí es el árbitro de gran! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jenny! ¡Oh! ¡Muy mal tiro! ¡Queda afuera! ¡2 a 1 el marcador! ¡De nuevo Ernesto Chavana! ¡Se la manda Cimental! ¡Vean cómo la bombea! ¡Ahí está bonito el toquecito! ¡Vean! ¡De cabecita! ¡Oh! 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 ¡Malísimo Jenny! ¡Queda afuera Jorge! ¡Vámonos! ¡Y sigue ahora de nuevo la siguiente pareja! ¡Qué sigue! ¡Quítense! ¡Ahora sigue Ramón Montoya y el zumbido que se trajo el pan de los ochentas! ¡Vean nada más! ¡Ahí sabía que la podía! ¡Ahí está Leida! ¡Ah! ¡Zumbido! ¡No puede ser posible! ¡No sabe Zumbido pero el chiste es tener cuadro! ¡Ahí está de nuevo Leida! ¡A Leida la levanta! ¡La zumba! ¡Uy! ¡Le pega! ¡2-0 el marcador! ¡Ramón y la ha tocado! ¡Ramón se le queda viendo nada más para ese árbitro! ¡Ahí está Ramón Montoya! ¡De zurda! ¡De pecho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le hacen la finta! ¡Las hacen la Remomaraman! ¡Y esto está pasando total en vivo! ¡Pasan! ¡Dos chavas! ¡Ustedes fuera! ¡Siguen ellas dos! ¡Viene Ludivinita y Datsy! ¡La pide la afición! ¡¿Qué sigue? ¡Ahí está el argentino! ¡Ludivinita y Datsy! ¡Es que hay cuatro ahí! ¡La afición pide a Ludivinita! ¡La afición pide a Ludivinita! ¡La producción! ¡Que pase! ¡Datí y la Ludy! ¡Y Datsy también! ¡Ahí viene! ¡Mira nada más! ¡Ándeme Ludy! ¡Ludy! ¡Vámonos! ¡Es un juego! ¡Ahí va! ¡Un poco disparejo! ¡Vean a las chicas! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Eso es técnica! ¡Oh! ¡Viene nada más! ¡Se trajo el moño de la primaria! ¡La muchacha! ¡La del moño de la primaria! ¡Le falló! ¡Vean nada más! ¡Ahí está Ludivinita! ¡Oh! ¡Hace la finta! ¡Por poquito! ¡Eso está muy bueno! ¡Se mete el árbitro chango de la jaula 8! ¡La manda de nuevo! ¡Oh! ¡Viene nada más! ¡Lo logra! ¡La pasa! ¡El chabón! ¡El sabroso! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ay! ¡Le voltearon hasta los ojos! ¡Le voltearon los ojos del golpe! ¡Ese golpe de piquete de ojos! ¡Vean! ¡Perdió la órbita! ¡Se le fue el ojo de vacaciones! ¡Aquí está de nuevo! ¡El argentino! ¡Ramón Montoya! ¡Cimental! ¡Chabón! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Y la gente se está preparando! ¡Sammy y Zumbido ya están preparándose para hacer la siguiente reta! ¡Ahí está el 2 de argentino! ¡Ramón Montoya con la izquierda! ¡Oh! ¡Punto! ¡Fuera! ¡El árbitro dice que entró o no entró! ¡2-0! ¡Ya! ¡Sí entró! ¡2-0! ¡Qué bueno! ¡2-0 el marcador! ¡Ah! ¡Sí! ¡El bar! ¡El bar! ¡No puede dominarla más de dos veces! ¡Hubo dos toques! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y cuando hay muchos toques! ¡Saludos a Adrián Marcelo! ¡Aquí vemos! ¡Vean nada más! ¡Aquí Ramón Montoya argentino! ¡Vean a Cimental! ¡Cimental con la cabeza! ¡Pásala! ¡Con la izquierda! ¡Chabón el sabroso! ¡2-1 el marcador! ¡Sami! ¡Sami se está preparando con Zumbido! ¡Vean nada más! ¡Aquí está de nuevo el argentino! ¡La poca Chabana! ¡2-0! ¡Ya sí no! ¡Ya sí no! ¡2-0 el marcador! ¡Venga sí no! ¡Está empatado! ¡Cimental! ¡Éntale! ¡Está Sammy Cimental! ¡Sammy Cimental! ¡Sammy no sabe ni dónde está parado! ¡El chofer de autobús! ¡Mira nada más! ¡El chofer de autobús quiere jugar! ¡Zumbido Morantas! ¡Zumbido! ¡Vean con sus lenguas! ¡Sammy! ¡Oh! ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Se ve la técnica de Sammy con el balón! ¡Por cierto! ¡Le robó la corbata a un niño de sexto! ¡Vean Sammy! ¡Sammy Pérez! ¡Ahí está! ¡Vean! ¡Se le queda bien! ¡Oh! ¡Sammy no sabe qué hacer con la pelota! ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Hoy vemos a Sammy que está jugando con todo! ¡Hoy el ganador! ¡Gracias a Carlos Cimental! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias Carlitos! ¡Gracias por tu invitación y un placer estar aquí en tu programa! Aunque hayas estado un ratito, ¿a qué te dedicas en este momento? Ahorita soy docente, trabajo en la preparatoria Álvaro Obregón y más aparte trabajo en el municipio de Apodaca con el licenciado César Garza. Un saludo para el licenciado César Garza. Y ahorita traemos un negocio de los balones, ¿verdad? De la marca Gáser. ¡Qué bueno! Pues muchas gracias por acompañarnos. Un placer de veras tenerte. No, gracias. Y gracias a todo tu elenco y muchas gracias por tu invitación. Un saludo a Vigno Brosis. Gracias. Una pausa y volvemos a... ¡Eso! Con lo divina Lugo. Ahí viene la mesa esotérica. No le cambies a tu pantalla. Más adelante no te puedes perder. La mesa esotérica de Es Show. ¡Eso! Un truco. Regresa el especial más terrorífico de nuestra televisión. Es Show. Especial de Halloween 2020. Con el elenco de Viva David. Aficionados. Es Show Musical. Adrián Marcelo presenta... Desvelados. Buenas noches, Don Femar. Es Show. El ritmo. Con la participación especial de Edwin Luna. Jim Flores. Especial de Halloween. Martes 27 de Octubre. Por Canal 6. Cocines sin grasa y ahorrando dinero en luz o gas. Vea todas las pruebas de resistencia y antiadherencia que hicimos. Ya vio cómo quedan los convencionales y los de Jadecook perfectos. Voy a darle vuelta a mi huevo sin pala. Solo le voy a soplar. Fíjense nada más. Fíjense. Una, dos, tres. ¿Viste cómo brincó? ¿Viste cómo brincó? Porque además de los Jadecook brincan los huevos. Pusimos un sartén. Pusimos un Jade. Y al lado pusimos un sartén convencional, el que traía blanquita. Y vean lo que ocurrió. El primero quedó como corcholata, como chicle. Y vean el Jadecook entero completamente. Una, dos, tres. Mira nada más. Se fue como gotas de agua. Una, dos, tres. ¡Ahí está! No, pues mira. No, no. El mío se va con todo y oye. Y ahora mismo lo deben limpiar con una toalla. Esto es de lo que más me gusta de mis sarténes. No le pasó absolutamente nada. A ver, el mío. Veo, dejaste dos uñas ahorita, mija. Marque ahora mismo y reciba la batería completa. Pero espere. Si marca ahora mismo, le mandaremos una segunda batería completamente gratis. Un dos por uno. Pero no serán ocho piezas. Solo por los siguientes veinte minutos recibirán nueve. ¡Sí! De regalo, la última creación de Jadecook. El sartén de porciones individuales. Ideal para freír unos ricos huevos, asar un bistec o dorar una crepa. Usted pagará cuatro y recibirán nueve piezas. Fabricada en cerámica y recubrimiento de polvo de Jade. Ya vio cómo quedan los convencionales y los de Jadecook. Perfectos. Pague una batería y reciba dos. Además, el sartén de porciones individuales sin costo. Son nueve piezas al precio de cuatro. Recuerde, la salud de un cuerpo sano y delgado. Comienza en la cocina. ¿Necesitas un préstamo? ¿Quieres empezar a ahorrar? En Caja Buenos Aires tenemos el crédito a tu medida. Abre tu cuenta con nosotros y obtén los beneficios por ser socio. Además, obtén un descuento por pronto pago en todos tus préstamos. Llama al 8157-7500. Ahorro y préstamo a tu alcance. Solo en Caja Buenos Aires. Ahorro y préstamo a tu alcance. Y hacia la luz de los días, regresa el sol con tu mirada. ¿Comemos? Aunque estemos lejos, hay algo que nos une. Doña María. Todos somos Mole. Somos el Mole de México. ¡Suscríbete al canal! Y el capítulo de hoy se llama Irresistible. Sé que ya estás listo para lo que viene. Está poca mano. Y ya estamos de regreso. A continuación, la mesa esotérica de ESO. Adelante, señor Ernesto Chavana. Han platicado Jorge y Florecita sobre esa relación que parecía terminaba. Pero creo que se han dado un poco de tiempo. Y Jorge le acaba de confesar a Florecita que vivió mejor con ella que con otra chica de este mismo programa. No quiero decir su nombre, pero parece ser que ellos van a darse tiempo y posiblemente regresen. Jorge pide tres días y Florecita dice adelante con esos tres días. Ludivina Lugo, buenas noches. Buenas noches, señor Chavana. ¿Continuará la relación entre ellos o terminará? A mí me gustaría que Jorge pasara a tomar una carta. Ándale, Jorge. Jorge, por favor. Ánimo. Toma una carta, Jorge. Brasillo, tu bebé. Con esos leyes se me dice que la foto era editada. Jorge definitivamente tiene mucha frustración, enojo, coraje y ahorita no puede decidir. Hay un crepúsculo en su mente donde no ve nada claro en base a lo que ella está argumentando. Florecita, saque usted la otra carta, por favor, para saber qué le depara el futuro con Ludivina Lugo. Florecita sí había pensado en una relación en forma, sobre todo, bueno, pues ella busca a alguien que pueda apoyarla en una relación junto con su hijo. Y pues ella sí busca la reconciliación. ¿Serio? ¿Algo serio? ¿Ya ves, Jorge? No va a andar jugando. Escribe Damaris, nací el 16 de octubre del 94. Tengo un año casada y quisiera saber hasta cuándo me voy a embarazar. Mi esposo se llama Ángel, es del 16 de octubre del 98, o sea, cumplen años el mismo día. Así es. Pero cuatro años de diferencia. Los dos son Libra y esta es la carta de los hijos. Entonces, ahí hay que ver qué está pasando en tu mentalidad y en tu energía que no te deja fluir en la maternidad. Porque realmente está dado un hijo para ti. Carla Marina Solís, 2 de julio de 1997. ¿Cómo me va a ir en lo general? Bueno, ahí se te marca la magnificencia, la luz. Eso quiere decir que hay gente que te está ayudando para que salgas adelante. Ahí lo importante es no ser egoísta. Acuérdate que tú tienes un corazón bien grande, bien amoroso y es importante que vuelvas a retomar ese positivismo. Ánimo. Una pregunta muy complicada. Sí. Porque dice aquí la persona, mi papá está en cuidados intensivos por COVID y tiene también neumonía. Se llama Eugenio Villalpando, es del 19 de mayo del 61. Tendrá pronta recuperación, una oración para los enfermos. Mira, aquí las dudas no le ayudan a nuestros enfermos. Realmente ahí tenemos que pensar en luz, en positivo y pedirle mucho a Dios que le dé la restauración y la sanación. Acuérdate que la última palabra la da Dios y él ahorita necesita muchísima energía por parte de ustedes. Un enfermo siempre está robando energía, está recogiendo energía. Si pensamos en negativo, eso es lo que les vamos a transmitir. Entonces yo te pediría que toda la familia, porque todavía está luchando, pensemos en positivo, le emanemos luz y le pidamos a Dios que esté con él para que se restaure muy pronto. Y vas a ver cómo viene la sanación. Mucha fe y recuerde que estamos en manos de Dios. Claro. Solamente él nos da la salud. Así es. Yo tengo una pregunta, Chavis. Dice Alexandra Gutiérrez, ¿quiere saber cómo le va a ir en el amor? Es del 21 de agosto del 2000. Pues mira, te cuesta trabajo realizarte en el amor, mas sin embargo ahí te pido que no actúes con negatividad. Todo fluye en divino orden. Hoy cumplo 13 años de casado y quiero saber qué nos depara el futuro. Soy del 14 de enero del 82, se llama Eduardo y ella 4 de febrero del 84. Somos Erika y Eduardo. Muy bien, ahí nada más lo importante es no dejar que terceras personas intervengan en la relación, porque aquí veo una mujer que de alguna manera se mete, dando chismes, creando conflictos. Acuérdate que lo que ella te diga, eso va a ser lo principal y lo importante. Ya lean mi mensaje, por favor, soy del 5 de septiembre del 77, quiero saber mi futuro. Se llama Néstor Carranza. No nos dice su fecha, ¿verdad que no? Sí, 5 de septiembre del 77. Ah, ok, aquí te marcas como jerarca, con fuerza, poder, capacidad, temperamento. Eso quiere decir que tienes una posición muy padre, aquí lo interesante es que sigas con ese liderazgo y vas a ver cómo te va a fluir todo en divino orden. Buenas noches, soy Damaris y nací el 16 de octubre del 94. Dice, ya tengo un año de casa. Ya la dimos. Ah, perdón. El esposo es del 98. Échale ganar a mí. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Edida Alcocer, ¿cómo le va a ir en el amor? Porque está muy desilusionada. Es del 11 de agosto del 83. Sí, porque siempre buscas agarrar premeditaciones sobre la relación. Y es bien importante también dejar que la otra persona sea como debe de ser. Porque a veces le tratamos de imponer a la pareja como nosotros diciéramos que fueran y la verdad a veces complicados. Ángel Méndez, por favor, buenas noches. ¿Cómo me irán el trabajo en lo que resta del año? Ángel Méndez, primero de noviembre del 2000. Ay, pues muy padre. Definitivamente escorpión. Entra en una etapa muy maravillosa, sobre todo porque empiezan a cumplir años. Hay un proceso de transmutación y de cambio. Nada más sí te pido que la gente del pasado la dejes en el pasado. No las traigas al presente. Y menos cuando ya te diste cuenta quién te traiciona, quién te juega trampas. ¿Ya ves, Jorge? Escucho aplausos o quién se está... Escucho paz y paz. Y volteo yo después del tras. Y nada más veo que están así. Ahorita le explico a usted, Chavis. No, 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 no. Juega ese listo. No, no, ya me imagino. ¿Está bien, Ludivina? Todo bien. ¿Todo bien? Yo quiero felicitar a mi papá que cumple años el día de hoy, señor Chavana. Sí. Mi señor padre. Sí, mamí. Mi papá. El suegro que todos quieren. Te volví a probar. Tu boca no pierdes aún la cara. Me loco nos dejamos llevar. Pero me van doleros. Y quiero preguntar, dice mi papá que cómo le va a ir en el destino. No, es del 19 de octubre de 1952. Mi papá. Mi papá, pues, mira. Es su papá. Es del 52. Ya que estás aquí, mami, agarra una carta de estas y sienta. Lo divina de él, chanza. Fíbrala en tu corazón y pídele que te digan cómo le va a ir a tu papi. Con mucha fe. Con mucha fe. Con tu corazón. Bueno, mira, tu papi obtiene esa posición también de jerarca. Nada más le pediría yo que no hablara ni expresara los planes ni los proyectos que trae. Para que los pueda llegar a aterrizar. Que no se sienta que ya no va a haber más para él. Al contrario, se abren nuevas puertas. Y la fe ante todas las cosas es muy importante para ti. Felicidades. Te amo, papá. Yo también. Yo también. Pónganme la repetición, por favor. Pónganme la repetición. Ahora entiendo el clas. Ante todas las cosas es muy importante para ti. Felicidades. Te amo, papá. No me cuidaste, Roger. Le estaban picando. ¿A quién? ¿A quién? ¿A usted? Que de allá le estaban picando. Por favor, por favor, ya. Nibia es la abogada del argentino. Respeto, respeto. Estamos con lo divino. ¿Qué tiene? Apláquense. A mí me gusta ser así. Dice Marily García. Quisiera que lo divino me contestara lo que acabo de preguntar desde Reynosa, Tamaulipas. Dice, por favor. Es que no... Pues a mí. Pues a mí. Pues a mí. No, yo fui... Conozco tu mano, bebé. Conozco tu mano. Ponme la repetición. Fuertes declaraciones. Vean eso. Ahí va. ¿Ni tronó nada? No, pues es que... Es que es con cariño, mami. Es que... Tocó otra cosa. ¡Ah! Ya más arriba, papá. Es que no... La pierna. Muy abajo. Este tiene... Ahora sí. ¿Cómo miran lo que resta del año? Y en mi matrimonio es Luis Alfredo Ramírez y yo soy del 21 de junio del 94. Ok. Mira, ahí continúa la inspiración en tu relación de pareja. Realmente cierras este ciclo de una manera maravillosa y bien. Y todo fluye en divino orden. Ese no se oyó. ¡Ay! La chuleta. La esponja, Chiqui. La chuleta, mami. Ponme la repetición. Ya estás ponchado, ¿verdad? Ese sí fue el mejor sonido de todos. Ponme la repetición. Ahí continúa la inspiración en tu relación de pareja. Realmente cierras este ciclo de una manera maravillosa. Ahora sí, dígame, por favor. Ya le contestamos. Ya. Una pausa y volvemos a... ¡Es show! ¡Vamos y regresamos! Continuamos con más de la mesa esotérica de ES show. Una de las cosas nada agradables de tener uno o más gatos es que sus desechos huelen muy fuerte. Y ellos, al ser tan limpios, necesitan que tú estés cambiando y limpiando constantemente su arena. ¿Te gustaría que tu casa no oliera a zoológico? ¿Que tus invitados fueran con gusto? ¿Que tu familia no estuviera expuesta a las partículas malolientes que expide el orín del gato? Pues hoy llega para quedarse... ¡Scoon! La piedra para gatos que tienes que oler para creer. ¡Scoon es una arena pedregosa premium de origen 100% natural! ¿Biodegradable, ultraligera que elimina los olores provocados por los desechos de tu gatito? ¡Al contacto! ¡Scoon es porosa y sus millones de orificios hacen que actúe como una esponja que absorbe y atrapa los olores! No se tiene que limpiar cada vez que el gato hace pipí. Y los sólidos son deshidratados. Puedes retirarlos fácilmente sin desperdiciar scone. Tu bandeja se mantendrá limpia y seca. Solo tienes que remover scone de un lado a otro para evitar la saturación y así tendrá un máximo poder de absorción. ¡Scoon no es aglutinante y se mantiene seca! Pesa cuatro veces menos que los bultos de otras arenas y absorbe cuatro veces más. ¡Scoon llega para facilitarte la vida y hacer más feliz a tu gato! ¡Porque scone es única! ¡Es piedrita que no aglutina! Llama en este momento y pregúntale a tu operadora cómo puedes llevarte una bolsa de scone gratis. ¡Escuchaste bien! Ordena tu scone y pregunta cómo puedes llevarte una bolsa completamente gratis. Como queremos que tú y tu gato amen scone, recibe gratis su exclusiva pala que no solo hará más fácil la limpieza de scone, sino que también hará que no desperdicies ni una sola piedrita. Estamos tan seguros de que scone es la arena ideal, que por ello te damos nuestra garantía de satisfacción total. Si scone no elimina los olores a pipí de tu gato, te regresamos tu dinero. ¿No tienes nada que perder? Scone ahora también está de venta en Amazon y Mascota. ¡Búscala ya! Descansa y ahorrate una lanita. En Super Colchones tenemos un trío de gangas. Colchón matrimonial a precio de individual y el king a precio de queen. Box gratis y 50% de descuento. Que no gaste más Super Colchones, quiere que cuide su dinero. El Clásico Español siempre nos sorprende. Por eso, disfrútalo por Sky. Barcelona contra Real Madrid. Volverán a la cancha para demostrarnos de qué están hechos. Suscríbete desde cero pesos y disfruta del Clásico Español y de toda la Liga Santander, completa, en exclusiva, en todo México y en HD. Díbelo también a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Nadie tiene más fútbol que Sky. ¡Nadie! Llegó el toque de oro de Prestaprenda, donde todos siempre ganan. Porque con cada prenda de oro que traigas, o refrendo que hagas en la sucursal, o desde la app, ganas al instante itálicas, premios en efectivo y miles de regalos más. Elige lo que más te conviene. Elige Prestaprenda. Y ya estamos de regreso con la mesa esotérica de E-Show. Adelante, señor Ernesto Chavana. Muchas gracias, Ramón Montoya. Una pregunta de Axel. Échale. Soy del 2 de abril del 2002, o sea, está muy chiquillo. ¿Cómo será mi estado de ánimo en lo que queda del año? ¿Cómo se puede preguntar eso? No, no, no. Ahí al contrario, o sea, eres Aries, eres un guerrero, eres fuerza, eres luz, eres energía, eres sabiduría. Eres sabiduría, entonces, pues, lógicamente, todo tiene que fluirte en divino orden. ¿A quién le dieron con todo? Al Sammy. Se despeinó, se despeinó. Se despeinó. Al Sammy. A la repetición. A la repetición. ¡Eh, Tron! Por favor. Sabes, yo tengo una pregunta. Depacito. Adelante. María Luisa Fernández, es del 31 de octubre, dice que sí se va a casar. Pues ahí está la alianza, o sea, es que ya estás viviendo con la persona y lo que buscas es el matrimonio. Pero acuérdense de una cosa, el matrimonio sí es muy padre, es muy lindo, es muy bonito y es la consagración de nuestra relación. No por hacer una fiesta ni por tener muchos invitados, realmente hay que llevar la consagración como debe de ser. Y aquí está tu alianza. David de Durango, 12 de diciembre. Por favor, ya, tranquilos. 12 de diciembre del 85, quisiera saber si me va a ir mejor en mi negocio y si tendré oportunidad en el amor con Datsy Acuña. Es que mira, aquí te sale patrimonio, bienes y aparte de eso, unión y familia. Entonces, eso ya está destinado para ti. Todo es cuestión de que te des el permiso para cristalizarlo y vas a ver cómo todo va a salir en divino orden. Erick Asael, quiero saber en el futuro por qué ocupo trabajo después de la contingencia. Soy del 9 de diciembre del 95. Y de hecho eres muy trabajadora, eres muy perseverante, eres muy luchista y la realidad es que sí ha habido mucha gente que te ha propuesto el hecho de trabajar. Pero en estos momentos no hay que ponernos tan exigente, al contrario. Hay que saber que todo fluye y realmente en el lugar donde nos acomodemos todo nos va a ir muy bien. Y más a ti que eres una sagitaria. Eber Ruiz pregunta, dice, ¿Aceptarán a mi novia en su trabajo? Es del 13 de julio del 81. Pues mira, realmente ahí hay que preguntarle a tu novia si quiere estar en ese trabajo, porque como que a ella no le agrada demasiado continuar ahí. Entonces lo más importante es saber qué es lo que ella quiere y qué es lo que ella necesita. Me está preguntando sobre los sueños, Ludivina. Sí. Dice una persona, Yusef Haddad. Todo este año he despertado una y media, tres y media de la mañana. Siento a alguien, se me ha quitado el sueño, le he comentado a expertos y me dicen que tal vez ha fallecido un familiar o conocido que quiere decirme algo. Bueno, es una incomodidad porque no necesariamente puede ser un familiar tuyo el que haya fallecido. No, hay muchas energías que se están dando en este momento. Estamos también en el momento en que van a llegar los muertos. Se pueden acercar almas en pena. Se pueden estar percibiendo y tú puedes ser una persona de las cuales lo percibes. A todas las personas que sientan esta incomodidad de sentir presencias extrañas, seres de la oscuridad, muertos inclusive que están ahí, hay que decirle a todos ellos, a toda entidad que no pertenezca a este plano, yo te digo te amo, te amo, te amo y por ese amor vete a la luz y vete en paz. Ellos lo único que buscan es el camino para regresar donde realmente deben de estar. Patricia, 10 de marzo del 74, dice que va a estar para dormir. Sí, es que ahorita las energías están muy pesadas, muy tensas y ahí lógicamente hay una terminación de un ciclo que es lo que no te está dejando estar en paz. Muchas de las veces la gente manifiesta ansiedad por el hecho de que hay emociones guardadas que no han podido liberar, como duelos, terminaciones con parejas o con personas o negocios. Entonces hay que saber cerrar esos ciclos. ¿Cómo cambiar la suerte? Ah, pues eso es muy padre, cambiando la mente. La suerte no existe, nosotros atraemos lo que necesitamos y lo que queremos. Todo fluye de acuerdo a nuestra mentalidad. Entonces, inclusive el dinero lo podemos atraer porque es fuente infinita de provisión. Dios jamás nos manda el mundo a carecer. Nosotros nos criamos pensamientos de carencia y hay que transmutarlos. Entonces, si quieres cambiar tu suerte, cambia tu forma de ser. Y también cuando quieran que una persona cambie, primero cambien ustedes y luego después intenten cambiar a la otra persona. Señor Chavana, ¿tiene una pregunta? Sí, claro. ¿Escuchaste? A ver, jóvenes. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber cómo me va a ir en mi negocio. ¿Si va a prosperar o qué es lo que va a pasar? Pues si quiere tomar una carta, véngase para acá, por favor. Ok. Por favor. La que sea, ¿no? La que usted quiera. ¿De qué fecha es usted, joven? La volteo. ¿De qué fecha es usted? 10 de octubre del 89. Muy bien. ¿Voltéela? Pues mire, eso quiere decir que usted ha tenido alguna sociedad con gente de la misma familia. Y lo más importante es que quieren integrarse a su negocio. Lo más importante es lo que usted está realizando para que pueda fluir en divino orden. Y también le ha dado confianza a esa gente que no le debe dar confianza. Los ha estado domesticando. Esa gente ya se tiene que ir para que usted pueda fluir en su negocio. Gracias. Una pausa y volvemos a la recta final de... ¡Es show! Vamos y regresamos. Sigue mandando todas tus preguntas. Arroba Multimedios TV con el hashtag es show en el 6. Una de las cosas nada agradables de tener uno o más gatos es que sus desechos huelen muy fuerte. Y ellos, al ser tan limpios, necesitan que tú estés cambiando y limpiando constantemente su arena. ¿Te gustaría que tu casa no oliera zoológico? ¿Que tus invitados fueran con gusto? ¿Que tu familia no estuviera expuesta a las partículas malolientes que expide el orín del gato? Pues hoy llega para quedarse... ¡Scoon! La piedra para gatos que tienes que oler para creer. ¡Scoon es una arena pedregosa premium de origen 100% natural! Biodegradable, ultraligera que elimina los olores provocados por los desechos de tu gatito... ¡Al contacto! ¡Scoon es porosa y sus millones de orificios hacen que actúe como una esponja que absorbe y atrapa los olores! No se tiene que limpiar cada vez que el gato hace pipí. Y los sólidos son deshidratados. Puedes retirarlos fácilmente sin desperdiciar ¡Scoon! Tu bandeja se mantendrá limpia y seca. Solo tienes que remover Scoon de un lado a otro para evitar la saturación y así tendrá un máximo poder de absorción. Scoon no es aglutinante y se mantiene seca. Pesa 4 veces menos que los bultos de otras arenas y absorbe 4 veces más. Scoon llega para facilitarte la vida y hacer más feliz a tu gato. Porque Scoon es única. Es piedrita que no aglutina. Llama en este momento y pregúntale a tu operadora cómo puedes llevarte una bolsa de Scoon gratis. ¡Escuchaste bien! Ordena tu Scoon y pregunta cómo puedes llevarte una bolsa completamente gratis. Como queremos que tú y tu gato amen Scoon, recibe gratis su exclusiva pala que no solo hará más fácil la limpieza de Scoon, sino que también hará que no desperdicies ni una sola piedrita. Estamos tan seguros de que Scoon es la arena ideal, que por ello te damos nuestra garantía de satisfacción total. Si Scoon no elimina los olores a pipí de tu gato, te regresamos tu dinero. No tienes nada que perder. Scoon ahora también está de venta en Amazon y Mascota. ¡Búscala ya! Es increíble lo fácil que es estrenar aquello que tanto quieres con el 1, 2, 3 del Crédito Coppel. En tres sencillos pasos. Uno, anímate y pregunta por tu Crédito Coppel. Dos, busca en tienda, en nuestra app o en coppel.com todo lo que necesitas. Y tres, compra eso que tanto quieres para ti y tu familia. Con tu Crédito Coppel, eso que tanto quieres, es tan fácil que ya lo tienes. ¡Estamos de vuelta! El maravilloso mundo del color de Flormar regresa con los productos más lindos de esta temporada. Haz de tu día una gran fiesta de color con Flormar. Visítanos en Paseo La Fe. Consulta nuestras redes sociales para más información de promociones y envíos a domicilio. Flormar México. Gracias por todos sus mensajes y preguntas. Continuamos con la mesa esotérica de E-Show. Adelante, señor Ernesto Chavana. Alejandro Mendoza, ¿conoces el sentido del humor? Amigo, te mando un mensaje con mucho respeto y te agradezco todos los mensajes que nos haces llegar. Este programa se llama E-Show y tratamos de aligerar un poquito las cosas tan difíciles y tan complicadas que tenemos. En ningún momento tratamos de hacer menos a nuestros héroes. A quienes les guardamos un respeto y una admiración. Y me refiero a los médicos y a todos ellos. Los enfermeros, enfermeras que dan su vida por nosotros. Y te repito, les guardamos un gran respeto y mucho cariño. Algunos de nosotros hemos estado enfermos de este virus llamado COVID-19. Hemos estado cerca de la muerte. Pero esto tiene que continuar y tratamos nosotros de hacer un programa de diversión y entretenimiento. Y espero que lo entiendas. Y si no te gusta, bueno, pues lo siento mucho. No lo hago con ninguna mala intención. Igual mis compañeros aquí presentes. Yo sé que para muchos está por demás decirlo, pero todos los comentarios que ustedes hacen son importantes para nosotros. Y merecen también ustedes un respeto. Buenas noches. Dice aquí Rubí, Gabriela. Tengo en mente un negocio, pero entre más pasa el tiempo o invierto en ello, me da mucho miedo. Y no sé si seguir con esta idea. Soy del 18 de mayo del 2000. ¿Qué opinan? Bueno, ese miedo viene porque estás en medio de un crepúsculo. Hay gente que te avienta mala vibra, que te dice que no lo realices y te llenas de miedos. Realmente un Tauro abre puertas y le va bien. Aviéntate al negocio. Gracias. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Dios lo bendiga. Esto fue el show. Caja Buenos Aires presentó.